Y nos hacemos preguntas de las actividades que tenía este señor Pérez Venta. El señor Pérez Venta está en la proximidad de los círculos de seguridad de personas muy notables de la oposición venezolana. El señor Pérez Venta arrancó en Jabu, después militó en Voluntad Popular. Su última militancia fue en el partido Alianza al Bravo Pueblo. Y su última conexión, según su propia confesión, su última conexión política, su último jefe político fue el inefable señor Richard Blanco. Aquí está José Pérez Venta, declarando un programa de entrevistas del canal NTN24, defendiendo a Loren Sale. Nuestro compañero Loren se encuentra ya en las instalaciones del helicóptero de la CEDS, bien aquí en Caracas. Bueno, el presidente Juan Manuel Santos y la canciller María Angel Olguín hicieron un acto totalmente irresponsable al tratar de extraditar a nuestro compañero Loren, que contraría su lucha sobre las libertades y los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos colombianos, aparte de la lucha contra el terrorismo. Obviamente aquí no podemos hablar, en el caso de Loren Sale, sobre terrorismo, porque nuestra organización, que es internacional, valía y va a su lucha sobre los derechos humanos por todas las personas a las que nosotros activamos. Y queremos tirar el coñazo, va a ser simultáneo, porque nosotros no podemos estar tirando el coñazo hoy y otros dos días, o tirar un buen coñazo el mismo día. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos unos buenos celulares, unos buenos computadores, unas cámaras y el armamento. Tenemos chamba, tenemos chamba, ya en el salón. Con 10 mil dólares, ponemos un buen patraco de la barra en Caracas. Los muñecos que hay que neutralizar, están bien eficazos. A los que hay que asustarlos, están bien eficazos. La pareja sentimental de este señor Pérez Venta, se llama Karen Yepes. Es en el apartamento de Karen Yepes, donde hacían vida sentimental Pérez Venta, donde vivían Pérez Venta y Karen Yepes, donde se perpetra el horrible crimen. Karen Yepes, empleada de la Alcaldía Metropolitana, empleada de confianza. Habría que preguntarle a la señora Mitzi Capriles de Ledesma, ¿qué piensa ella del señor Pérez Venta? Ni es más bravo, sí, es más clara. Ni es más bravo, sí, es más clara. Mi profesión es terrorista, mi profesión es terrorista, mi profesión es terrorista. Quien sale defendiendo a Lorenz Salek en esa intervención, en este 24 es verdad, es el asesino este, el señor José Pérez Venta. ¿Cómo? Venta. Venta, ¿qué dije yo? Vuelta. Venta, vale.